Yo arranqué mi programa de lucha contra la inseguridad en un hecho muy parecido al de Morena con un chico un poco más grande. Se llamaba Santiago Urbani, a cuatro cuadras de mi casa le pegan un tiro. Voy a visitar a la madre en el primer instante. En las paredes del cuarto de ese chico estaban los pedacitos de cerebro pegados porque le habían pegado un escopetazo. ¿Se imaginan lo que fue para mí? Y a partir de ahí puse en una ciudad que en tamaño es del tamaño de Mar del Plata, no de General Porredón, sino de Mar del Plata, puse un sistema de cámaras, un sistema de botones de pánico, un sistema de cámaras en los colectivos, un sistema de cámaras en el transporte escolar, un sistema de cámaras en el transporte público de pasajeros, un sistema de botón de pánico que se transformaba en cámara, en el celular de cada ciudadano de Tigre, botones de pánico en escuelas, botones de pánico en centros de salud, mecanismos de interacción con un centro de monitoreo en el que trabajaban 1.300 personas y además un sistema de patrullaje que triplicaba el sistema de patrullaje de la policía bonaerense. Eso me permitió bajar 92% el delito en mi ciudad. Tigre se transformó en un ejemplo, ese ejemplo me permitió además armarle un ejemplo a San Fernando que es la ciudad vecina, armarle un ejemplo a ciudades como Medellín. Yo escucho muchos que dicen, no, voy a Medellín a ver Medellín, el proyecto Medellín lo armamos nosotros desde Tigre, el proyecto Santo Domingo lo armamos nosotros desde Tigre y de alguna manera lo que planteamos ahora es hacer lo mismo en cada ciudad de la Argentina, con sistema de medición, no es que te doy una cámara y después no la pones, con sistema de medición de resultado, porque la mejor vacuna contra una enfermedad tan grave como es la inseguridad y el delito es la inversión en prevención. Ahora bien, estamos además ante casos en los que queda el desnudo que no hay régimen penal juvenil, estamos además ante casos donde hay aparece y se desnuda otra ausencia del Estado que es la falta de inversión en los últimos 20 años o 15 años en materia de prevención de adicciones y rescate de adicciones. Cuando un chico es adicto la mamá no sabe a dónde llevarlo y además ese chico se transforma en invisible, hablamos de los que venden droga del narcotráfico de los búnker y nos olvidamos que hay una víctima que también tenemos que atender, visibilizar y el Estado tiene que invertir en eso. Ahora con los temas económicos y más allá de todo lo que va a pasar con este tema porque los precandidatos han suspendido sus actos de campaña por esto que ha ocurrido en la NUS, hoy el dólar libre está congelado, no hubo prácticamente operaciones. Sí, recién estaba consultando. Pero por una declaración que hizo usted acerca de un control más exhaustivo. Sí, a mí me llama la atención, venían como especulando, especulando, especulando y dije, vamos a controlar el origen de la plata con la UIF, vamos a controlar de dónde sale esa plata en la que aparece este ataque especulativo contra el dólar blue. ¿Qué pasó? Desde el mes de marzo, desde enero a marzo hubo un ataque especulativo sobre los dólares financieros, lo que se llama CLMEP. A partir de ahí tomamos primero la decisión de no respetar esa mordaza que le ponía el Fondo Monetario Internacional de la Argentina de no tener intervención desde el Banco Central. Eso permitió con normas y con el principio de intervención generar estabilidad sobre el dólar MEP, el dólar CCL, que son los dólares financieros. Vio que durante ese periodo la noticia era en eso sino el blue. En los últimos días el ataque especulativo se dio sobre el blue. Ayer dije, miren, con la UIF y con la Comisión Nacional de Valores lo que vamos a controlar es las operaciones y el origen de la plata. Y desaparecieron todos del mercado y recién me decían, mercado mayorista está operando a 570, 565, bajó brutalmente sobre la oferta que hay. Porque en realidad lo que hay es, digamos, algunos actores que aprovechan el escenario preelectoral en donde aparece la incertidumbre de la gente para agregar más incertidumbre y ganar plata contra, digamos, esa señora que está en su casa y que ve en la tele que le agitan dólar blue y qué sé yo y sale corriendo a una casa de cambio a ver si compra 100 dólares, 200 dólares porque no sabe qué va a pasar mañana. El lunes, digamos, mañana, pasado, el lunes y el martes vamos a seguir con los controles, básicamente para que ningún especulador juegue contra la estabilidad de un jubilado, de un almacenero, de un comerciante que laburan todos los días y que no están en esa especulación cortita en la que ganan plata cuatro vivos. Hablaste de lunes, martes, miércoles, la semana próxima, después de que la gente ya habló a través de las urnas, ¿qué esperas que pase? ¿Cómo va a reaccionar el mercado del país ante un resultado? Yo creo que, digamos, la primaria es una primer, digamos, una primer foto del escenario político electoral. Lo primero que espero es que, digamos, entre ir para adelante o volver para atrás, la gente elige ir para adelante, que no volvamos a la idea de tasa de interés fija, tasa de interés alta, tipo de cambio fijo, endeudamiento. Yo cuando escucho esto de vamos a pedirle un blindaje al fondo, vamos a tomar más deuda para levantar el cepo. Acá el cepo que hay que levantar es el cepo que representa el Fondo Monetario Internacional para la Argentina. Y ese cepo se levanta sobre la base de crear, digamos, en la Argentina, como hace Lamb Weston, como hace Luchanos, como hace esta empresa en la que estamos, digamos, marcados para aumentar las exportaciones que le generan a la Argentina dólares y reservas que van a bajar la inflación, pero que además nos van a permitir tener los dólares para sacarnos el fondo de encima. Cuando vos vas al fondo es porque fuiste al usurero. El primer sistema de crédito que tienen los países es lo que se llama mercado de capitales de bonos soberanos. El segundo es multilaterales, Bill, Banco Mundial. Y el prestamista de última instancia, así se llama, es el fondo. Cuando vos al primer lugar donde vas en tu vida cotidiana es al banco, al segundo vas a la escribanía y sacás una hipoteca. Y cuando ya no tenés más crédito en ninguno de esos lugares vas a la usura. El fondo es la usura. Macri nos llevó la usura y hay que sacar a la Argentina de ese lugar. Y hay que sacarla generando los dólares para pagarlos y sacarle y recuperar autonomía como nación a la hora de tener un proyecto de desarrollo económico y no estar todo el tiempo teniendo que negociar con aquellos que lo que pretenden es que tomen medidas que para lo único que sirven es para garantizarse cobrar ellos. Ahora la usura pone condiciones. Y de alguna manera no tendría que ser una política de Estado de algún consenso, ¿no? De la política para establecer límites a la toma de... Lo primero que tendríamos que tener es el límite para tomar préstamos porque 2001, de la Rúa. Después vino Néstor junto con Lula, pagaron en el 2005, sacaron al fondo de la región. Vuelve Macri, vuelve la idea de, digamos, que venga plata a la timba financiera y vuelve la idea de, digamos, el endeudamiento. Terminamos en el fondo y terminamos de vuelta en la misma historia, como en el 2001. Y yo escucho ahora a ellos y los escucho hablar de dolarización y blindaje con el Fondo Monetario Internacional. Ya lo vivimos en el 2001, no hay ninguna novedad. Entonces me parece que lo que hay que hacer es seguir apostando al trabajo del Parque Industrial de Mar del Plata, del puerto de Mar del Plata, del offshore de Mar del Plata, que nos va a permitir exportarle petróleo, digamos, no solamente a Uruguay, sino a exportar petróleo desde Mar del Plata a un montón de países, que nos va a permitir seguir aumentando las exportaciones pesqueras. Yo creo que es importante que, digamos, de alguna manera tengamos mucho más equipado el puerto y en eso, en septiembre voy a estar seguramente con los fondos para el anuncio del dragado del puerto de Mar del Plata. Yo creo que es trabajo marplatense, producción marplatense, exportación marplatense y para eso además hay que trabajar en equipo con Axel, con Fernanda Raberta como intendente, pero sobre todas las cosas con una mirada de país, ¿no? Yo escucho, digamos, a veces a los intendentes de la costa anunciar temporadas récord o fines de semana récord en los fines de semana largos. Bueno, eso tiene una explicación en el previaje. Entonces después cuando escucho a Miley, a Bullrich, a Larreta, decir que el previaje hay que eliminarlo porque el gasto del Estado, me asusto porque digo ¿y cómo van a sostener la estacionalidad en Mar del Plata? O en el partido de la costa, o en Pinamar. Porque me parece que, digamos, esta cosa de hablar con palabras fáciles que después cuando las bajás al detalle y a la realidad de la gente, digamos, representan recortes, dicen hay que recortar los subsidios del PAMI. Cada jubilado y jubilada de Mar del Plata tiene que saber que eso es el recorte del programa de medicamentos gratuitos y eso le aumenta un 20% los gastos al jubilado porque le sacan los medicamentos gratis que hoy los tiene y es un derecho adquirido de los jubilados. Inflación, ¿no? En campaña usted dijo voy a ser quien derrote a la inflación de alguna manera. ¿Cómo se diferencia el Massa, Ministro de Economía, con el Massa, quizás futuro Presidente? No hay diferencia. Hoy Massa administra un país que tiene el cepo del fondo y la peor sequía de la historia. Que representa para la Argentina que iba a exportar 110.000 millones de dólares y iba a exportar 89.000 millones de dólares. Pero las importaciones que esta empresa, que el Amweston, que el Uchano y que, digamos, las pesqueras marplatenses para los repuestos de los barcos necesitan, son 100.000 millones de dólares. Esa es la realidad de la Argentina hoy. Digamos, en esa realidad nosotros pasamos un programa de estabilización a un programa de emergencia, en el cual además tuve que salir a conseguir activar el swap chino y pagar importaciones en yuanes, activar un acuerdo con Catar. El gobierno de Macri se pasó 4 años hablando de Catar y lo único que consiguió fue la propaganda de Catar para la camiseta de boca. Nosotros en 3 semanas activamos un acuerdo con los cataríes que nos permitió acceder a 1.000 millones de dólares de financiamiento. Digo, no alcanza con hacer relaciones sociales. Argentina lo que necesita es, en la emergencia, en la coyuntura, tener relaciones económicas que le permitan construir un puente y para adelante tener un modelo de desarrollo exportador, porque además la inflación no es ni más ni menos que la pérdida de valor de tu moneda. ¿Cuándo pierde valor tu moneda? Cuando no tiene respaldo, cuando no tiene credibilidad. ¿Cuándo no tiene credibilidad? ¿Cuándo no tiene respaldo? Cuando tus importaciones son mayores que tus exportaciones o la suma de tus importaciones más el pedido de deuda es mayor que tus exportaciones. La solución de la Argentina es vender trabajo argentino al mundo. ¿Tiene Argentina para vender? Tiene para vender energía. Tiene para vender minería con valor agregado. Tiene para vender capital humano. Argentina es uno de los 5 países en los que el mundo se fija para elegir talento intelectual. Junto con Croacia, junto con Colombia, junto con India. Argentina es uno de esos 5 países. Argentina tiene además la producción del 25% de las proteínas del mundo. Acá se produce el 25% de las proteínas que el mundo necesita. Miren si tenemos para sentarnos en la mesa y decir miren en esta coyuntura vamos a salir de esta manera. Para adelante lo único que queremos es que nos compren trabajo argentino porque eso nos genera salarios de valor, eso nos genera acumulación de reservas, revaluación de nuestra moneda y nos permite bajar la inflación. ¿Qué pasará el lunes? ¿Habrá medidas? No, el lunes va a haber un resultado electoral que es una primer foto. La gente tiene que estar tranquila porque nosotros no especulamos con la elección. Las medidas que teníamos que tomar en el marco del acuerdo con el fondo ya las tomamos. Las tomamos hace 3 semanas, algunas más simpáticas, otras más antipáticas, pero yo no soy un candidato que de alguna manera se desentiende del día a día porque el día a día es en realidad el que le cambia la vida a la gente. Y en Mar del Plata hay mucha expectativa por eso, por el previaje, si se confirma o no, por los bonos acubilados que está Fernanda Rabarta aquí presente también. Eso es mañana. Bono y movilidad es mañana porque además tenemos que esperar que el INDEC publique el índice de actualización que tenemos por ley en las jubilaciones y tenemos que discutir con Fernanda sobre esa base qué más podemos hacer por los jubilados porque queremos seguir haciendo más y además queremos seguir protegiendo. Usted decía, sigue o no sigue el previaje, conmigo el presidente sigue, sigue o no sigue el programa de medicamentos gratuitos, conmigo el presidente sigue, ellos plantean recortarlo. ¿Pero qué pasa en el interés, no? Porque hay mucha expectativa. No, no, eso sigue, eso sigue. ¿Septiembre, octubre? Septiembre, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre. Y después del 10 de diciembre, si soy presidente, también sigue. Política de Estado, digamos. No, desgraciadamente no es política de Estado porque yo escucho a ellos, a la oposición... La oposición no lo quiere. ...que hay que cortar el programa de medicamentos, que hay que cortar el bono a los jubilados porque el Tesoro no tiene por qué poner plata por encima de la fórmula de movilidad jubilatoria, que hay que cortar el previaje porque es un gasto innecesario porque lo usa la clase media como si que la clase media viajara por la Argentina fuera un pecado cuando en realidad es parte de mantener activo y funcionando, digamos, el circuito económico argentino. Sergio Massa, gracias. No, gracias a ustedes.